Hemos registrado un total de 13 enmiendas parciales al proyecto de presupuestos presentado por el Gobierno Municipal de Móstoles. Con estas enmiendas conseguimos empujarles a un compromiso mucho más ambicioso en términos de movilidad sostenible, de cultura y también de vivienda pública y social. Lo hacemos además atacando gastos superfluos, reduciendo los gastos en publicidad institucional y también en festejos, sabiendo que no se van a ejecutar los festejos de carnavales o de fiestas de mayo por el estado de alarma. Con estas modificaciones conseguiríamos hacer una realidad el Centro Cultural y Juvenil del Pau 4, un servicio público de alquiler de bicicletas como el que tienen en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Rivas, Bacia Madrid, y también incrementar el parque público de viviendas actuando sobre uno de los principales problemas sociales de la ciudadanía de Móstoles.